No podemos entregar el país en manos de personas que tienen compromisos con los mismos de siempre, con este gobierno, amigos y amigas. A sus comunidades, a sus necesidades, a sus problemas. La gente de ustedes ya lo conoce y me conoce a mí también. Aquí amo a los conocentes. La gente de ustedes tiene mucha necesidad. El primer compromiso que yo quiero hacer con ustedes en frente del pueblo de San Juan de Peque es traer los colores. No podemos entregar el país en manos de personas que tienen compromisos con los mismos de siempre, con este gobierno, amigos y amigas. Tenemos cuatro años de desarrollo, de infraestructura, de cambio, de educación, de salud. Un fuerte aplauso a nuestra próxima presidencia.